Buenas noches, estamos en Don de Lenguas. Hoy vamos a hablar de cine, sobre todo de cine colombiano y la idea es recorrer un poco la historia de cómo llegó esa especie de magia en un principio y en los últimos años cómo ha avanzado esa industria que tuvo un cambio grande con una ley que se dio hace 10 años, la ley del cine. Pero empecemos cuando el cine todavía acompañaba las corridas de toros, acompañaba a los magos y era simplemente una sabanita que fascinaba. Por ahí mirando un librito que escribió Germán Franco sobre esa sociedad espectadora de Medellín entre 1900 y 1930 aparece la noticia de una señora muerta atropellada por la turba que venía a ver la pasión de Jesús en el Circo España en 1912. Hablemos un poquito de esa historia de cine en Medellín y la llegada del cine a la ciudad. Bueno, a ver, el hecho tremendo y grandioso de que a fines del siglo XIX se hubiera inventado el cinematógrafo pues y que los hermanos Lumière hubieran aportado eso a la humanidad, ya eso va a cambiar la forma de ser de la gente, la forma de mirar el mundo. Y en Medellín, es sorprendente que en Medellín, después de que, por ejemplo, George Méliès hace ya la, basado en Julio Verne, el viaje a la luna, muy poco tiempo después ya tenemos en Medellín, en sitios de Medellín, la presencia de esa cinematografía. Sí, 1900 en Francia y 1904 ya estaba en Medellín. Bueno, esos cuatro ya estaba aquí, acuerden que cuando ellos presentan muchas de esas cosas, eso a veces es aterrador, hay disturbios y en Medellín va a cambiar totalmente la sociedad, yo creo que de Medellín, porque en 1910 se crea el Circo España, 1910 se crea el Circo España que es polifuncional, que tiene además de las corridas de toro, tiene las peleas de gallo, también tiene uno de esos escenarios para los cantantes y las orquestas y por supuesto tiene la proyección de cine, del cine mudo, que va a empezar como a transformar también esa parroquia, esa suerte de aldea medio silenciosa que es Medellín y empieza la gente a... hay una cosa tremenda, el cine iguala, digamos las élites de Medellín que tenían unos procesos de diversión a los que los pobres de Medellín no pueden acceder, el cine iguala, el cine entran las élites de Medellín, pero también entre los obreros, que allá hay obreros, entran los estudiantes, entran digamos... Y que habían 5 mil personas en el Circo España. En el Circo España era gigantesco, entonces cómo sería de hermoso que toda esa muchachada de entre pobres y ricos vieran una película, que además estaban, eso es muy lindo porque eran acompañadas de los gramófonos, entonces aquí en Medellín también va a ser una revolución la entrada de la música, de las victrolas que hablábamos alguna vez aquí. Bueno, parece un chiste memo, pero los cinematógrafos había unos de carbón. Claro. No solo unos de carbón. No le estoy mamando gallo. Sino que, con lo que está diciendo Reynaldo, eso lo veía todo el mundo, pero ¿en qué condiciones? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la chiflatina. Porque, por ejemplo, sí, claro, los que tenían dinero estaban en luneta, los otros estaban en gallinero. Pero en el Circo España la pantalla estaba en la mitad. O sea, entonces los que tenían para apagar bien la película veían los letreros del derecho. Los otros estaban al otro lado de la pantalla y tenían que llevar espejo para poder ver la película. O sea, se veía un montón de historias maravillosas. Muy linda, sí. Al lado de eso, yo me acuerdo hablando con Eda Pilar Duque, que ha trabajado mucho en cine, y me contaba cuando aquí en Medellín pararon una película, la escena, la tuvieron que repetir como cinco o seis veces, de una película de Gardel que era tomo y obligo, el público enfurecido. Entonces ir a cine también era una aventura. Y cuando ya en el Teatro Junín y todo eso, los que llegaban de gallinero a luneta, y encampados de hueso muy... Sí, eso era muy bello. La pata. Pero era ese punto de encuentro de todos los de la ciudad, y además llegó con el cine los artistas de Boeville. Entonces llegaron los que enseñaron piano, los cantantes de zarzuela, y alrededor del cine se formó el espectáculo colectivo, y empezaron a nacer las sociedades de música o las sociedades de creación, y todos quisieron ser creadores, ser co-creadores en todo ese proceso. Se hizo familiar la creación. Claro, pero me hizo acordar, Luzma, que no solo en Medellín, sino que, por ejemplo, en Bogotá, la primera película colombiana, se echó por un colombiano, pues la primera filmación de una película argumental colombiana, en Bogotá, de unos italianos, de los hermanos... Di Doménico. Di Doménico, claro, que hacen una vaina sensacional sobre el asesinato en 1914, de Rafael Uribe Uribe, que lo asesinan a hachazos, Galarza y Carvajal, y eso es tremendo porque ahí nace el cine colombiano, y los dos asesinos, ¿cierto?, los dos convictos, hacen parte de esa película tremenda que es de unos italianos que habían llegado por las Antillas y que recalan finalmente... Hicieron varias... Ellos tenían una empresa que se llamaba Cicla, hicieron varias películas, Aura y las Violetas, como Los Muertos, El Deber y el Crimen. No, y hay una cosa muy interesante, y es que ese cine se mueve es por unos tipos itinerantes, que llevan el proyector y la película. Es que cuando llega el cine a Medellín, no es porque es Medellín, sino porque en Medellín empieza la Ruta del Oro. O sea, en la medida en que van siguiendo el río Porce, llegan al Nechí, entonces esos mineros ven cine que da miedo, y por eso venían acá. Y eso permite que aquí llegue mucha película y que de alguna forma, al menos hasta la generación de nosotros, hayamos sido muy cineastas. Porque es que yo no entiendo, por ejemplo, a un hombre del siglo XX si no ha visto cine. El hombre del siglo XX lo cambió el cine. Fuimos personas de cine. Eso se ha ido perdiendo mucho. Memo, oiga el descreste del cronista del espectador en 1898, cuando ve la primera proyección en Medellín. Es una máquina que lanza sobre un telón blanco fotografías de objetos en movimiento, y es por lo tanto el resultado más conspicuo del genio humano y la ciencia fotográfica. Ese era el cronista del espectador cuando vio las primeras imágenes en 1898 en Medellín. Claro, pero volviendo a Medellín, pues ya que estamos en esas ciudades de los años 20, es muy interesante porque, bueno, por otro lado, hablando de cine colombiano, yo creo que el primer largometraje es María, la María basada en la novela de Isaac. Pero en Medellín hay una película que a mí me llama mucho la atención, que es dirigida por Arturo Acevedo, ¿cierto?, que es un señor que vivía por Bogotá y producida por Gonzalo Mejía, que es bajo el cielo de 1924, 1925. Esa película me parece interesantísima para mostrar la mentalidad de la burguesía de Medellín. Es bastante interesante, es un documento que incluso a mí me sirvió alguna vez para argumentar por qué el tango entró por las clases altas en Medellín y precisamente esa película, que cuenta una historia medio anodina de un romance, ahí bailan el tango, las placentes, es maravilloso. Hace poco se volvió a proyectar, hace más o menos, ¿qué?, unos 8 o 10 años. Está restaurada. La restauraron. Ahora vale la pena notar que todas esas películas se hicieron con una influencia muy grande del expresionismo alemán. Por eso María es tan buena de filmar, porque como les dibujaban las arrugas, les ponían los ojos, se los volvían negros. Entonces ver a María llorando en esas circunstancias, muriéndose. Es que la protagonista de Bajo el Cielo Antioqueño asusta también. Sí, sí, claro, es una maravilla. Además que en esa película de Bajo el Cielo Antioqueño, pues como lo hizo la clase alta en Medellín, aprovecharon para mostrar los carros, los vestidos, los zapatos que habían traído. Dicen que fue exitosa en Medellín, pero que en las otras ciudades no pegó, porque nadie se veía ahí. Sí, sí, claro. En realidad, como bueno, ¿de qué me están hablando? Y además es como una de las películas que registran bien el afrancesamiento que Medellín tenía en ese momento, que es muy poderoso. Y la división de clases tan violenta que había aquí en Medellín. Claro, que eso es una cosa que esa película, sin proponérselo tal vez, muestra esa gran división, ese abismo entre las clases sociales. Me acuerdo que atropellan a un muchacho en un carro de esos. Bueno, y se vuelve ya la cosa filantrópica y la caridad. Pero hay otra película contemporánea ahí a la de Bajo el Cielo Antioqueño, que se hizo en Colombia y que, miren, es la primera película antiimperialista, llamémosla así, en 1926. Casi nadie registra ese hecho tremendo de las garras de oro. Se han restaurado como 60 minutos, un poquito menos, de esa película, que los directores y los actores eran con seudónimo, porque estaban denunciando precisamente el robo que hacen los Estados Unidos y el tío San, como lo muestran ahí, del canal y de la tierra de Panamá, del Istmo de Panamá. Es una película que casi nadie menciona, garras de oro, y es muy interesante como en la arqueología del cine colombiano. Sí, vamos a hacer el primer corte y vamos a hablar de un poco ya el cine como industria. Llega a Cine Colombia, le compra a los Didoménico, su empresa, compra el Circo España también y digamos que empieza otra época, para que hablemos también de cines de barrio y demás. Estamos hablando de cine en Colombia, aquí en Donde Lenguas, ya venimos. Volvemos en Donde Lenguas, estamos hablando del cine como industria, como entretenimiento, como unas imágenes que lograron cambiar una sociedad, aglutinarla, en este caso, en Medellín, una ciudad que vivía, digamos, dispersa en lo que tenía que ver en las distracciones, en lo que hacía, digamos, socialmente. El cine fue uno de esos primeros momentos de juntar a la sociedad. Íbamos a pasar ya a la industria, a la empresa. Dijimos que Cine Colombia compró a los Didoménico, los hermanos italianos. La empresa compró el Circo España y se convirtió, digamos, en el distribuidor único. Dicen que eso fue un golpe como para la variedad que había. En los años 30 llega el cine sonoro ya y ahí, digamos, empieza otra cosa. Quiero que hablemos un poco de eso y de los cines de barrio. ¡Qué bello! El Cine Colombia, digamos que aquí pudo haber existido una intencionalidad de la gente de Medellín y en Colombia de hacer cine, no de ver cine solamente y no de hacer cine. El Cine Colombia sale con otras pretensiones, ya es el negocio del cine, el de la distribución local y nacional de las películas. Una especie de monopolio muy fuerte por parte de Argentina y México, que eran los grandes. Porque digamos que Argentina y México en América Latina son los grandes productores de cine. Ahora estaban mencionando las películas de Gardel, pero antes de las películas de Gardel y después de las películas de Gardel hay un cine riquísimo de los argentinos que después se pierde en la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados Unidos bloquean a Argentina porque Domingo Perón se volvió de pronto Peronaz, ¿cierto? A favor del eje. Bueno, pero volviendo al Cine Colombia, que nació aquí, es una industria tremenda de Medellín a la par de las factorías testileras y todo. Cine Colombia es clave aquí y empiezan a aparecer entonces los cines o los teatros de barrio, ¿cierto? En el centro de Medellín, aparte del Circo España, en Bello, que estoy haciendo un artículo sobre el cine de barrio, hubo un teatro que se llamaba La Macarena en los años 20, en los años 30 y era a la usanza del Circo España. ¿Por qué? Porque se hacían corridas de toros, se hacían igualmente peleas de gallo a la par de un club que era el Cantaclaro, que era de la élite de Medellín, pero en Bello, precioso, que lo derrumbaron. En ese cine La Macarena, entonces, el cine mudo, maravilloso, que va a cambiar esas actitudes de la gente en el Valle de Aburrá. Y a la par aparecen, lo de Cine Colombia, las juntas de censura, los espectáculos que... Que fue una pelea muy larga. Interviene la iglesia, la clasificación moral de las películas, que eso es muy interesante hablar de eso. Y la Liga de la Decencia. Las Ligas de la Decencia, ¿cómo no? Se va a convertir en todo. El cine empieza a perder ese lugar de punto de encuentro de todos y van a aparecer clasificaciones y separaciones por edades, por moralidad, el cine popular, el cine intelectual, el cine de barrio, y todo eso va a volver a separar a quienes ven cine. Una cosa que no va a estar en los pueblos, aunque en los pueblos el cine apenas llegó hasta los 60's. De los años 60's de acá, también desaparece en la mayoría de los municipios de Antioquia la sala de cine como un lugar de encuentro local. A ver, pero ahí, en esto de las distribuidoras de cine, en especial cine mexicano, que era lo que hacía el Cine Colombia, don Germán Arciniegas, en un librito que se llama El Teatón, dice que aprendimos a ver un cine que es único en el mundo, porque el cine mexicano es un cine que le habla al espectador. Entonces, de repente aparecía María Félix, te amo, y nosotros pegamos. O aparecía Agustín Lara, te voy a matar. Entonces, era un cine donde el espectador interactuaba con lo que estaba pasando, que era muy distinto al otro cine, donde uno veía qué pasaba, pero yo no existía. Entonces, eso crea un montón de comportamientos en la gente. Pues yo me acuerdo, pues no me acuerdo yo, sino que sabía que eso existía, y después me lo contaron. La gente iba a ver a Tintana, a Resortes, a Damas o Pérez Pau, aprende a bailar mambo, porque ahí le enseñaban a bailar mambo, ¿cierto? A Cantinflas. Sí. Y como Cantinflas le enseñaba, prácticamente se volvió parte del barrio, ¿cierto? Se veía en el libro. Es un fenómeno. Pero hay una pregunta, si esa industria, al principio hablamos de películas de los años 20 que se hicieron acá, dijimos, llegó Cine Colombia, esa industria, ¿qué pasó? O fue, digamos, simplemente se convirtió en una importadora de películas. ¿Recuerdan ustedes alguna película colombiana importante de años que haya sonado por los años 50, 60? Mira, es que eso es lo que el cine en Colombia, después de lo que hablamos de los hermanos italianos, de Doménico, de Gonzalo Mejía, pues como productor de cine, además de otras cosas, desaparece la producción colombiana de películas hasta los años, más o menos en el 40 reaparece la producción de películas. Y ahora que estaban hablando de esta investigadora y escritora, Eda Pilar, tiene un libro muy lindo sobre un señor que fue un cineasta muy importante, Camilo Correa, ¿cierto? Que hizo un poco de películas y él hacía los guiones y después va a aparecer otro ser absolutamente extraordinario porque es un ser intuitivo que, sobre todo en el montaje, era como una especie de esos genios populares que son autodidactas, el señor Enoch Roldán, ¿cierto? Entonces, Camilo Correa que hace a Procinal, ahí empieza como una industria del cine local y Enoch, que se va de pueblo en pueblo a Santa Fe de Antioquia y filma, hace un documental sobre los carnavales de Santa Fe de Antioquia, pero también sobre la madre Laura, hace unos documentales que solo existen hoy porque los grabó. Después se hace una cosa tremenda sobre la represa que hacen en el Peñol, se llama El llanto de un pueblo, y hace una película que es tal vez la más importante, es que se llama El hijo de la choza, que es la historia de Marco Fidel Suárez y de Rosalía Suárez, etc. Entonces, mira que aparece el cine aquí después de que era lo que nos veniera de afuera, el cine muy bueno, sobre todo de Estados Unidos, porque aquí no venía mucho cine ni europeo. Y era más o menos algo como documental, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Enoch y Camilo hacen argumentales, también hacen argumentales. Pero hay un problema, y eso daña mucho el cine en América Latina, excepción hecha de Argentina y Chile, y es que en los años 40, más o menos, hasta el 60, lo que nos llega es cine de propaganda, y esto lo inundan de cine de propaganda. Los norteamericanos han liberado el mundo, son los soldados buenos, los otros los malos, y eso afecta mucho la producción nacional de cine, porque había toda una política que se identificaba con los intereses norteamericanos en la Guerra Fría. Había que aprender a ver quién era el enemigo, y eso daña todos estos trabajos de esta gente, porque, por ejemplo, Cali, Cali era un centro de cine importante, incluso después de la muerte de Mayolo, pero Cali en los años 80, 90, donde estaba, pues, Luis Ospina, y los grandes cineclubes. Los cineclubes eran como centros intelectuales de pensamiento. Claro, es que en Medellín, los primeros cineclubes de Colombia los hacen en Medellín. Es que yo trabajé con Andrés Caicedo, nosotros éramos redactores de textos publicitarios, y lo que se sabía en Cali de cine no lo sabía nadie, incluso una cantidad de cine del Caribe. Sí, pero Medellín era muy importante en los años 50 en el asunto no solo de producción de cine, que era, pues, mínima, por supuesto, sino en la apreciación cinematográfica. Aquí aparece el concepto de cineclub, que ya es un mes cineclub, que el cineclub consistía en que yo soy asociado, como si perteneciera al club, o al club Medellín, al club Medellín, soy un socio que tengo derecho no solo a las películas, sino también a los comentarios, a las tertulias, a los paseos que se hacían ahí. Alberto Aguirre, ¿cierto? Es uno de los principales pioneros de los cineclubes en Medellín, y creo que a Alberto Aguirre le debemos el que mucha gente sepa apreciar cine, mirar esas películas, las primeras críticas de cine las hacen los cineclubes de Medellín, y ahí van a heredarse, pues, después viene el Gordo Álvarez, Orlando Mora, y toda esta muchachada, pues, de jóvenes que ahora son críticos de cine muy buenos. Está ya esa división de los cines, o sea, y empieza a ver el cine según salas de cine. Ajá, cómo no. Y se rompe ese, lo que decía ahora, ese punto de encuentro, sin que exista, excepto lo de Caliwood, una gran producción local de cine. O sea, estamos más en la circulación, la gran entrada es el cine industrial, que además venden un rollo de película muy barato, mientras traer un rollo de película de Europa es muy difícil, y el cine japonés apenas llegó en los años 90, fines de los 80, el cine norteamericano nos inunda, y hasta hace desaparecer el mexicano y el argentino. Cantinflas fue la última gran leyenda del cine mexicano. Me caeron de viendo los cines de barrio, hace poquito salió un libro de Víctor Bustamante sobre cines de barrio, y hace una lista, se llama Cine y Ceniza, hace una lista de cines en Medellín, que eran clave también en la circulación de lo que pasaba en los barrios. Claro, pero lo hacemos en este segmento. Sí, sí, sí. No, claro, porque es que no solamente el cine, digamos, cuando hablamos de cine son los teatros de cine, en el centro, pues, que empieza con el Circo España, y después aparecen otros cines que son centrales, pero los más importantes fueron en la periferia. Por ejemplo, en Castilla había un teatro, en el Robledo había otro teatro, en el barrio Antioquia había cine, en el Belén y la América había lugares para ver cine, y eso era tremendo, porque además no solamente era ver cine, sino todo lo que implicaba para los jóvenes y para los espectadores ir a un teatro de cine, era intercambiar revistas, por ejemplo, todo Marcial La Fuente Estefanía, ese señor español que estuvo hasta en la Guerra Civil Española, todos esos libritos se intercambiaban, las cosas que tenían que ver con México, y el cine medicano de luchadores había unos libritos en sepia sobre el enmascarado de Plata, Neutrón, Blue Demon, y entonces todos los muchachos en Manrique, que había dos teatros en Manrique, en Aranjuez, que había también dos teatros, en Campo Valdés, que estaba el cine Cervantes, tremendo ahí junto a la Iglesia del Calvario, era la educación sentimental de los jóvenes. Pero las iglesias tenían cine en los sábados, los cines parroquiales, y el cine parroquial era el lugar de encuentros. Pero yo no creo que el gran cine se veía en la periferia, se veía en el pleno centro. Mira, yo te explico una cosa, pero yo te voy a contradecir, porque el gran cine sí se veía en la periferia, había un teatro parroquial, vamos a dejar esa discusión para el próximo, y vamos a ir al memo primero, para que vuelva a pelear por ahí. Lo que no sabes qué. Estamos hablando de cine en donde lenguas, va a haber peleas sobre los cines de los barrios, ya habló del enmascarado de plata, entonces tiene una ventaja, ya venimos en donde lenguas. Estamos hablando de cine colombiano como industria, como sitio de reunión, como transformador de las ciudades, y estábamos hablando de los cines de barrios, prometimos una pelea aquí entre el enmascarado de plata y Memo Ángel. Y tu rock. Y tal. Sobre si el cine, el gran cine, digamos, se daba en las periferias, en ese cine de barrio, o si se daba en el centro de la ciudad, y diferencias ahí. Vamos a ir a Memo a ver qué pasa. A ver, hombre, primero que todo, la calle Junín marcó muy claramente los estilos de cine que llegaban a la ciudad. Yo me acuerdo de Cine al Día, Cinelandia, que eran cines continuos, que proyectaron gran cantidad de películas de la reconstrucción de Alemania. Entonces, había un noticiero que era UFA, que de hecho había sido noticiero de los nazis, pero que después se utilizó para mostrar cómo se reconstruía Alemania. Las películas italianas, en su gran mayoría, llegaron a teatros como el Teatro María Victoria. No me acuerdo de cualquier cantidad de espagueti western, que el Django, que no sé quién, no sé qué. Estaba el Teatro Ópera, que manejaba mucho cine argentino, en buena medida, el Metro Avenida, y todo eso con la aparición de teatros nuevos. Entonces, va a aparecer un teatro como el Teatro El Cid, ya existía el Teatro Lido, después aparece el Teatro Libia, que trae la nouvelle back francesa, lo que era la nueva ola francesa, y alrededor de esto aparece un, ahí en Sudamericana, un cine club que era el subterráneo. Entonces, ahí, mientras en la parte popular se quedaría viendo películas de combate, pues las más baratas, las más caras, y las que estaban revolucionando el cine acá, que se veían con una facilidad absoluta, casi que contemporáneos a México y todo esto, fue el centro de Medellín. Por eso le decía yo, el gran cine, primero por el tamaño de la pantalla, no, momentico, es que el problema era el tamaño de la pantalla, porque llega el 35 milímetros, y la pantalla necesita ser horizontal y curva, y aparece el sonido estéreo, eso no lo tenía ni el Teatro Cervantes, ni el Teatro La América, que eran pequeñas pantallas, pequeñitas, condenadas a cine viejo. Esa es la pelea del telón contra la sábana. Pero no pasaste los 50 a los 70, porque es que la ciudad de los 50, es esa ciudad que vive el cine, en el barrio, en la cuadra, hasta el 65, 66, Medellín se vuelve moderna, con el Teatro Cervantes, con la pantalla gigante, 35, Technicolor, y con sonido en estéreo, y ahí presentaban las películas bellísimas, yo vi películas de ballet, hermosísimas, cuando era muy, muy niñita, y después el cine era el gran fenómeno, pero el cine se concentra en el centro, en los 70's, y hasta los 90's. Y nos deja vivir a Junín, de una manera humana. Yo estaba muy chiquito, yo vivía en el centro toda la vida, y eran teatros de toda la vida, el más lejos que me tocó conocer a mí fue el Teatro Cuba. Pero, pero, espérate, entonces, déjenme hablar, porque entonces dice que las películas del centro, eran las del buen cine, eso es falso, porque mira, una cosa era la distribución de esas películas, en la periferia, y las mismas películas, quedaban en el centro, en el Teatro del Cide, en el Ópera, en el María Victoria, en el Lido, en el Cuba. Reinaldo las veía también, solo quedó semanas después. Eran unos muchachos en bicicleta, que las llevaban, eso era tremendo, porque llevaron, eran unas latas, unas latas, unos rollos, y entonces dice, hasta el barrio de Antioquia, por ejemplo, desde el centro de Medellín, en bicicleta, bueno, unos carros destartalados, pero eran las mismas películas. Y le voy a decir, en Bello, desde 1940, empieza el Teatro Iris, y después, desde 1946 o 47, el Teatro Rosalía, y después aparece un cine parroquial, que se llama el Cine Bello, o el Teatro Bello, para hacerle la competencia a las películas... Pecaminosas. Pecaminosas, a las películas de combate, y entonces, en el cine parroquial, que no era de cine Colombia, empiezan a traer películas europeas, estoy hablando de fines de los 50, la nueva ola francesa, que al final de cuentas, empieza en el 59, ¿cierto? con François Trifo, y toda esta gente, el neorealismo italiano, llegaba a Bello, ¿cierto? A las películas de Fellini, de Pisconti, ¿cierto? Llegaban a ese teatro, y en los 60, es maravilloso, porque yo me vi, pues, porque yo lo vi, estoy hablando, me vi Lawrence de Arabia, que era una película de David Lin, una extraordinaria película, de los años 60, ¿cierto? Con Peter O'Toole, que es el protagonista, en esos teatros, en el Rosalía, que no eran cine de combate, no eran cine de solamente mexicanadas, y fuera de eso, me vi una película extraordinaria, que después yo supe que era un director, que va a ser muy famoso, Solaris, en el año 69, en el Teatro Bello, yo me vi Solaris, de Tarkovsky, eso no era cualquier cosa, no era que en la periferia, estuvieran nada más las películas mexicanas, ni las películas, digamos, desechadas por los Estados Unidos, sino que había muy buen cine, en los barrios, no, no, sí lo había, pero técnicamente no resistían muchos teatros, Reinaldo, no, no importa, pero la pantalla no les daba, el sonido no les daba, la película se salía y se regaba por la pared, o sea, pero esos teatros eran que veras el cine, y luego van a ser los junines, mira esta anécdota, y ahí ya Medellín rompe por completo, y sí, desprecia mucho, el cine de barrio, y lo va dejando deteriorar, deteriorar, y ya no solamente perdimos el cine de barrio, sino que perdimos el cine de centro, o sea, las películas, los vistos de nosotros que estamos viendo cine, no existen simplemente. De aquí se veía tanto cine argentino, yo recuerdo, y porque he leído en los periódicos, buscando informar en los periódicos viejos, venía un cine argentino, me acuerdo de Armando Bo, Armando Bo fue el hombre que hizo a una de las estrellas más grandes de mujeres sensuales, Isabel Sarli, pero él hizo una película por allá en los años 40 de fútbol, ahora que estamos hablando, se llama Bola de trapo, Bola de trapo para todos los pelados de la época, que en América Latina era una suerte de ícono, de ícono del cine, y llega a Aranjuez, en los años 50, al teatro que se llamaba Laica, creo, el teatro Laica, y se llenó el teatro, lleno de muchachos que querían ver Bola de trapo, y de pronto cuando la van a proyectar, se quema la película, recuerden que eso se quemaba, por un trato de plata, y no sé qué, destruyeron literalmente, el teatro Laica, los muchachos de Aranjuez, porque no pudieron ver una película que era sensacional en esa época. Yo creo que hablemos también de cine colombiano, hablamos al principio, hablamos de un bache, y quiero que hablemos, para que vayamos llegando, digamos, a nuestra época, para que hablemos un poquito de la ley del cine, que cumplió hace poco, 10 años. ¿Cómo no? Piensen en una película colombiana, digamos, que los haya impresionado en los últimos tiempos, o una primera película colombiana, que ustedes recuerden y digan, listo, es un referente a esa película colombiana. A ver, antes de eso, pues, un minutico. Sí, sí. Vale anotar, que el cine del centro y de los barrios, creó el ambiente propicio para que la gente se relacionara bien. del cine se iba a la heladería, porque yo de chiquito vine a comerme todos los conos que había en San Francisco, que después ensayunara, y aprendimos a comer cosas muy interesantes con la ida al cine. O sea, el cine no solamente era la película que se proyectaba, sino la gente que iba y cómo le brindaban la ciudad alrededor del cine. Y pasando a la pregunta tuya, yo creo que para mí, pues, la mejor película colombiana que he visto yo se llama Los viajes del viento. Sí. Reciente, no hay necesidad. Pero mira que la primera que encontrás, la encontrás muy reciente, hace tres, cuatro años, o la que tenés como referente. por ejemplo, hay una que es muy interesante, que es la estrategia del caracol, pero la estrategia del caracol es prácticamente como una novelita de esas picarescas que uno lee por ahí. Sí. ¿Cierto? Donde uno se pone a favor del mal. Aquí tengo la lista de las diez películas colombianas más, taquilleras, y ya te va Reinaldo para que diga la tuya, sino que me acordé por la estrategia del caracol. Cómo no. Y es la película colombiana más taquillera de la historia. En 1993, un millón seiscientos mil espectadores. A ver, yo creo que la gente va a ver cine donde ya se refleja. O sea, medio colombiano lo están echando de la casa. Pero además es esa venganza, es cierto, también, que representa tantas venganzas que la gente quiere hacer, y tan sutil, tan violenta, este humor como repentista. Hay tanto ahí de la vida. Además tiene un humor bogotano muy chévere, esa película de Sergio Cabrera, que también fue muy cuestionada. La mierda de Francisco Norden, es basada en la novela de Gustavo Álvarez García Sábal, Cóndores no entierran todos los días. Creo que para mí es la mejor película de todos los tiempos, hasta hoy, que se ha hecho en Colombia. Luzma. Quedé perdida porque comparto, Cóndores no entierran todos los días. Fue la primera película más en la que primero vi la película, y luego leí el libro, y no me sentí muy traicionada, que la película fuera muy trece. Esa película es hermosísima. Nos rescató a un gran colombiano, Frank Ramírez. Bueno, enseguida vamos a hablar un poco de la ley del cine, de 10 años de la ley del cine, y de algunos cambios, digamos que eso trajo, de renovación, y de aumento del número de películas colombianas. Estamos hablando de cine en donde lenguas, y venimos para hablar de películas en los últimos años, más o menos 110, 112 películas en los últimos 10 años en Colombia. Vamos a hablar de cine colombiano en los minuticos que nos quedan, de cómo ha cambiado, de si ha mejorado, de si ese aumento del número de películas colombianas aumenta también, o significa también una mejoría en la calidad de esas películas. Espectadores hay cada vez más. En los últimos 10 años pasamos de 17 millones en un año, a 41 millones de espectadores en Colombia. La participación del cine colombiano pasó del 4% casi, al 7 más o menos, o sea que también creció el número de espectadores de películas colombianas. Hablemos un poco de esos últimos 10 años, y cómo ven ustedes qué ha pasado ahí, si hay una renovación, si hay mejores películas que hace, que en la, digamos, a finales del siglo XX. Bueno, a ver, yo creo que, a ver, antes de esta ley de cine, aquí hubo una cosa muy interesante, este, Focine, ¿cierto? Yo creo que Focine estimuló mucho la producción colombiana, la manera de hacer películas colombianas, y el cine colombiano tiene una cosa muy interesante, que nos habla de nosotros mismos, yo creo que nosotros nos reconocemos en las películas colombianas, si somos violentos, ahí tenemos cine violento, si somos amorosos, hay cine amoroso, si somos aventureros, también tenemos cine para la aventura, yo creo que, a partir de Focine, nosotros ya empezamos a hacer un cine, más o menos digno, hasta con mejor sonido, porque eran terribles, yo me acuerdo que las películas colombianas, uno no entendía nada, así que uno de aquí, no entendía nada, porque el sonido era perverso. Le voy a dar las cinco más taquilleras de la historia, la estrategia, el caracol, el paseo, no sé cuál de todos, el hecho en 2010, soñar no cuesta nada, Rosario Tijeras y Paraíso Travel, esas son las cinco más taquilleras. A ver hombre, ahí no es extraño que entre las cinco primeras, este Rosario Tijeras y Paraíso Travel, porque si en algo ha fallado el cine colombiano, es en guionistas, y Jorge Franco es un excelente guionista, ¿cierto? Por eso están ahí, porque nosotros hemos tenido un cine, pues donde exorcizamos el miedo que tenemos, y donde a un hombre como Víctor Gaviria, que maneja ese género, generó crías por todos lados, Víctor Gaviria chiquito, grande, de cuerda, de pilas, de... pues es cualquier cantidad, y se nos olvidó hacer la película del barrio, como hacen los argentinos, se nos olvidó al ser la película histórica, por ejemplo un evento como la colonización antioqueña, que es lo más parecido que a la conquista del oeste, los norteamericanos a la conquista del oeste, le han sacado lo que quieren, ¿cierto? nosotros no, como lo que damos, y de pronto eso se deba a primero a varias cosas, que los presupuestos que se dan todavía no son tan altos, no son tan altos, y que sigamos... experimentales, pero el actor es el actor, es una profesión como cualquiera, es alguien que realmente, porque uno ve las películas, y yo creo que se la pasan más cortando que filmando, a ver si la muchita mira, porque está terrorizadita, ¿no? Ríerse, ¿cierto? Entonces, eso ha afectado mucho el cine nacional, porque entonces, en la película aparece la novia del director, la prima, que bebe plata, entonces tiene que meter la tía del que le bebe plata. Pero yo no tengo tanto pesimismo como Memo, creo que es que apenas está apareciendo una narrativa, y en esa narrativa empieza a aparecer gente muy buena, yo tengo pésima memoria, pero como guionista, como director, como creador o recreador de realidades bien contadas, este muchacho Carlos César Arbeláez, nunca me aprenderé el nombre de esa película, que me da tanto dolor, pero ahí está, y la niña actriz de María Genénez de Gracia, es un buen ejemplo de una persona con todo el talento. Mirar una película como Sofía y el Terco, que es de Andrés Burgos, y que Carmen Maura ve el guión y le dice, yo la quiero hacer, o sea que si hay cosas que se están haciendo, que incluso traen actores... No, sí, claro, pero no es lo corriente, o sea, porque de cosas raras hay gente genial, completamente genial, pero películas que vieron 50 mil espectadores, que duraron en cartelera tres días... Esa es la gran queja, esa es la gran queja de todos los que hacen cine acá, y es, no te dan la oportunidad, si no vos entras, tenés una semana, y si a la semana no estás llenando el teatro, te fuiste, y después ¿dónde la consigues? Entonces la promoción es de... Es que la están subiendo a YouTube, por eso, ya que no dejan que yo permanezca en cartelera, se regalan y se mandan a YouTube, para que algunos se vean ahí, o sea, es que el cine es una cadena, o lo que Foucault llamaba un dispositivo, es un dispositivo, es un montón de factores, que donde falle uno, se dañó el resto. Yo creo que aquí no estamos a la altura todavía del cine argentino, ni del cine mexicano, ni siquiera de... Bueno, de pronto ni del uruguayo, porque es que aquí no se puede uruguayo, pero es extraordinario el cine uruguayo. Aquí hay unos problemas de distribución muy graves, entonces eso es como en las editoriales, ahora que estamos hablando de libros, también es el problema, si no te distribuye esto nadie, entonces hay una suerte de monopolios, el cine extranjero, la manipulación de transnacionales, que no están interesadas en que surja un cine nacional, por ejemplo, en Colombia, eso también influye, esos dispositivos Foucaultianos, yo creo que también están ahí, impidiendo que haya una verdadera explosión del cine colombiano. Y la sala de cine pasó de la calle al centro comercial, y se convirtió en otro lugar de consumo, pasó de ser el lugar de encuentro, de la calle y el espacio público, al lugar del consumo en el centro comercial, y del entretenimiento, siempre ha sido entretenimiento, pero es que ya perdió todo lo discursivo. por ejemplo, lo que dicen en un mago es muy cierto, porque uno va a los centros comerciales, a verla en tercera dimensión, eso ya saca el cine nacional de una, porque yo necesito que Mickey Mouse me venga encima, que por aquí me pase un pitufo, y hace poco aquí como crítica, habló muy bien de una película La Sirga, y yo intenté como encontrarla, pero bueno, la primera semana, la segunda semana no fui, y ya ¿dónde la ves? Claro. Entonces esas dificultades, de que rotan en el suelo, muy rápido. Los agachos, eso es triste. Hay una cosa que se habla ahora, y es la competencia de las series, y de una manera distinta de hacer televisión contra el cine, digamos, esa pelea, y la gente puede ver las series, y sus estrenos de una vez en internet, y los bajan, y no sé qué, hay una, digamos, que le está ganando de alguna manera, esas series, esa manera de hacer televisión distinta, la pelea al cine. Vea, no, pues claro, porque es que el cine de barrio, precisamente uno de los enemigos del cine de barrio viejo de los 60, y sobre todo en los 70, va a ser la ampliación de la televisión, ¿cierto? La aparición de la telenovela, porque antes estaba en la radio la telenovela, que nunca fue competencia del cine, pero ese sí va a ir minando, ¿cierto? A ir arruinando los cines de barrio que se van cayendo, ¿cierto? Que van quedando por allá apenas en un asunto melancólico, y del recuerdo de generaciones pasadas, porque la televisión sí va a dar al traste en Colombia, estoy hablando de Colombia, con el cine de las barriadas, y con el cine incluso que se hacía en los centros de Cali, de Bogotá, de Medellín, a diferencia de los Estados Unidos, que no tuvieron nunca ese problema, ¿cierto? Allá Hollywood, esa gran industria produce cine, produce televisión, y produce medios de comunicación, y todas tienen espectadores, tienen público, aquí no, aquí porque no, yo creo que hubo una falta también de cultura, pese a todo lo que tuvimos en los cines de barrio, en los cines de los centros, una falta de cultura cinematográfica, de las narrativas, es que no es lo mismo la televisión que el cine, el cine está por encima de cualquier cosa de estas. Reinaldo acaba de tocar un punto que para mí es fundamental, nosotros hemos tenido cine, pero nunca nos educaron para el cine, el cine es, la sala de cine es la gran magnitud, yo estoy con la imagen, yo mirando un televisor, aquí está el tinto que no me he tomado, por aquí hay un muchachito llorando, allí tal cosa, el vecino está peleando, ahí se ve detrás de la pantalla, se ve la pelea, eso no es cine, eso es televisión, y la televisión es un divertimento, pero no es un elemento que me haga que los sentimientos... Pero yo creo que eso se ha venido igualando, y en este momento las series de televisión, y una manera distinta de contar, y no hay que han ido equiparando. Pero mire, por ejemplo, eso en Europa no debe, allá no compitan, adelante va a cine, porque es que es estar en plena oscuridad, es meterme en lo que me están diciendo, es recibir el mensaje magnificado, lo que pasa es que aquí, como la gente no, como no sabemos ver cine, creemos que una pantalla plana es cine. Pero más es caro, para una familia común, regalarle a los tres hijos, a los cuatro hijos, para que vayan al cine, y además compren todo lo que tiene el cine, es muy caro, encerrarlos en un cuarto de una televisión, no es tan caro. Entonces, eso nos pasa por pobres, pues. No lo hacen por pobres, sí. La industria nunca ha igualado, nunca ha facilitado el acceso, no ha habido esa aproximación. Al lado de la no aproximación, hay la no cultura. Ya no te entregan, o yo estaré boba, pero me entregan un programita sobre la película que iba a ver, casi como el programa del concepto, y aprendía de la película que iba a ver, ya no voy a entrar así, y trágaselo como pueda, no se fue sin saber quién era el director, quién eran los actores, la condición de producción, se pierde la cultura cinematográfica. Bueno, estamos listos, pasamos del cinematógrafo de carbón hasta las crispetas, y esperamos que esta conversación un poco sobre cine colombiano, sobre consumo, y sobre producción de cine en Colombia, haya dejado algunas respuestas y algunas preguntas. Buenas noches, muchas gracias. Y el cine en celular. ¡Gracias! ¡Gracias!